Bueno, canción La Voz del Pueblo, y dice, ¡un, dos! ¡Ay, Dios mío! Gracias por mandar hombres buenos a la tierra, como Calixto y Yoa, ¡maestro! ¡Ay, hombre! Para Jesús David y José Danielo y Yoa, los consentidos de viejo Carlos. ¡Ay, Dios! Tengo un presente bonito, no importa que no tenga plata. ¿Y pa' qué? Yo tengo un presente bonito, no importa que no tenga plata. Pero Dios, a mí no me falta, Él me da lo que necesito. Pero Dios, a mí no me falta, Él me da lo que necesito. Dios, a mí me ha dado lo necesario, vivo agradecido de su labor. A veces que he tenido mi tropezón, y cuando voy cayendo me da la mano. Vuelvo y me paro, sigo adelante, pero no dejo de ser quien soy. Un amor pa' las mujeres, y amistad pa' los amigos. Un amor pa' las mujeres, y amistad pa' los amigos. Y el pueblo que me ha aplaudido, sabe bien que yo soy de ustedes. Y el pueblo que me ha aplaudido, sabe bien que yo soy de ustedes. Y nunca se me olvidará, los consejos que me da mi compadre, José Albao González. Un amor pa' las mujeres, y amistad pa' los amigos. No, y que vivan los amores prohibidos, esos sí son sabrosos. Y hasta más. Sí, señor. ¡Vaya! Como te vivo diciendo Jesús, gracias por tus bendiciones Dios, gracias. Ay, la vida tiene altos y bajos, hay fracasos y recompensas. La vida tiene altos y bajos, hay fracasos y recompensas. Hay momentos buenos y malos, de alegría y también de tristezas. Yo viví el pasado y ahora el presente, del cual vivo con mucha satisfacción. Del futuro no puedo darle razón, pero la voz del pueblo es semigente. Por eso pienso que si Dios quiere, si no es igual, puede ser mejor. Un amor pa' las mujeres, y amistad pa' los amigos. Un amor pa' las mujeres, y amistad pa' los amigos. Y el pueblo que me ha aplaudido, sabe bien que soy de ustedes. Y el pueblo que me ha aplaudido, sabe bien que soy de ustedes. Ay, mi público querido, aquí está el hijo de Dios me dé. Para la nueva generación, Santico, Luchito, Martínez Lila, Rías Larón. Recuerdos de su abuelo, de su abuelo. Y el pueblo que me ha aplaudido, sabe bien que soy de ustedes.